¡Hola bebés saurios! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día a mi canal. Yo soy Alen Levassi y como ya lo vieron en el título, chicas, el día de hoy les traigo un unboxing de Natura Ciclo 9. Y pues bueno, les muestro. Aquí tengo la super caja. Ya está abierta, obviamente. Así que vamos a comenzar. Y lo primero que quiero mostrarles, chicas, son estos perfumitos. Estos son de la línea Crisca. Este es el Crisca Shock. Este perfumito ya existía dentro de la línea y este es un nuevo lanzamiento. Es el Crisca Romance. Ambos los pedí porque venían económicos. Este, a pesar de que ya es de la línea como permanente, venía súper, súper económico. Y este pues no se diga porque al ser lanzamiento vienen muchísimo más baratos, ¿ok? Así que pues bueno, yo me estuve pidiendo los dos y la idea es que yo me quede con uno. Pero tengo que ver cuál es el que mejor se adapta con mi pH, cuál es el que mejor me agarra, ¿ok? Ambos son nuevos completamente para mí. En lo que voy abriendo los perfumitos, les comento que de esta línea el único Crisca que yo conozco es el Sueños. Porque me llegó en un... me llegó como franja de bronce, pero no recuerdo en qué campaña. Fue así como tres, cuatro campañas más o menos. Y a decir verdad, chicas, ese Crisca Sueños me gustó bastante. Huele delicioso y tiene un secado bastante, bastante rico, súper aditivo al olfato. Pero terminé vendiéndolo, así que no me lo quedé. Dije, primero lo ofrezco si se vende, qué bueno. Y si no, pues ya me lo quedo. Y afortunadamente sí se vendió. Así que bueno, ya destapé esto y voy a sacar los perfumitos. La verdad los empaques de estos Criscas me gustan un montón. Bueno, las botellitas. Este es el Crisca Shock y este es el nuevo Crisca Romance. Entonces, ambos están preciosos y no, no se alcanzan a percibir. Así que vamos a aplicar este Crisca Shock aquí. Vamos a ver qué tal y oh, sí. Sí, definitivamente ya le alcancé a sentir ahí como que algo, el algodón de azúcar. Porque este perfume trae esa nota y por eso fue que lo pedí. Porque la nota del algodón de azúcar a mí me encanta. Me gustan, me fascinan los perfumes dulces y creo que ustedes ya lo saben. Sí, hoy sí, definitivamente huele delicioso. Pero estos se los quise mostrar primero justamente para que yo los pudiera probar. Para que al final del video, pues termine decidiéndome por alguno de los dos. Entonces, ahora vamos a aplicar este. Este trae nota de chocolate rosa. Obviamente trae más notas, ¿verdad? Pero una de sus principales notas es el chocolate rosa, la vainilla y el cacao. Y también trae frutos rojos. Bueno, en lo que va sentando este, les puedo decir que este me encanta. Sí, definitivamente me gustó muchísimo. Es un secado cálido. Sí es dulce, pero fíjense que es un dulce no empalagoso. Fácil, yo podría utilizar este perfume ahorita en temporadas de calor, en temporadas de frío. O sea, como que es un dulce leve, es un dulce moderado, no invasivo ni empalagoso. Entonces, sí, definitivamente me encantó. El Crisca Shock huele delicioso. Ahora sí, vamos a pasar con el Crisca Romance. Huele bien, pero honestamente no es mi perfume favorito. Sí se le sienten los frutos rojos. El cacao es lo que más se siente y yo no soy fan del cacao. Pero puede llegar una persona que sí le guste y que sí vaya bien con su piel. Pero bueno, vamos a pasar con lo siguiente. Y sale este paquetito de la línea Todo Día, de mango rosa y agua de coco. Son estas tres cositas, venían en un paquetito. Es la cremita de 400 mililitros, cremita corporal. Su desodorante en rolón. Se los voy a mostrar. Este paquetito me lo estuvo pidiendo mi mamá, porque a las dos nos encanta este aroma. Y yo el año pasado le catafixié su botecito, entonces por eso ella me lo pidió así completo. Así es como viene el desodorante. Y yo, honestamente chicas, les puedo decir que los desodorantes de natura me gustan. Pero más, yo disfruto más los de cremita, honestamente. Estos como que no me han terminado de convencer, no me caen bien. Pero bueno, trae cremita, desodorante y esta cajita con 5 barritas de jabones. Son barritas de 90 gramos cada una. Y la verdad es que duran un montón. Y ahorita que estoy con mi mamá, estamos utilizando unos jaboncitos que tengo de estos de todo día. Pero de la línea nuez, pecan y cacao. Y a mi mamá le encantaron. Quedó fascinada con estos jaboncitos, porque son cremositos, porque con muy poquito hace bastante espuma. Te limpian súper bien. Y no te dejan la piel, digamos, como seca, como tirante. O sea, para nada. Entonces, a mi mamá le encantaron los jaboncitos. Y cuando vio este paquete, pues me lo pidió, ¿ok? Siguiendo con la línea de mango rosa y agua de coco. Una prima me estuvo solicitando el Body Splash. Fíjense que este Body Splash yo no lo había olido. Lo único que conocía de esta línea es la crema y me gusta muchísimo. Es de mis aromas favoritos. Y cuando me llegó el paquetito, obviamente no me pude resistir en oler este producto. Y la verdad es que me encantó. Por lo menos en mi piel sí tuvo buena adherencia. Hice muy, muy buen click con esta fragancia. Así que probablemente yo me esté quedando uno de los que pedí. Porque me estuve pidiendo otros dos Body Splash. Y ese es el que me pidió mi prima. Entonces, son tres en total. Y con estos Body Splash pedí también sus respectivas cremitas. Aquí están. Dos cremitas. Más aparte la del paquete de mi mamá. Entonces, ahí está. Pretendo armar así el paquetito. Pretendo así armar el paquetito del Body Splash. Con las cremitas. Y también le voy a estar añadiendo a uno de los paquetitos. Este producto de por acá. Que es el jabón líquido de la misma línea. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Un paquetito estaría como más completo. En caso de que la persona quisiera la crema, el jabón líquido y el Body Splash. ¿No? La verdad es que se me hace bastante interesante. Y esto es lo que me encanta de Natura. Que maneja así líneas para poder hacer toda tu rutina. E ir perfumando tu piel en capas. Entonces, pues bueno. Siguiendo con la línea. Todo día sale esta cremita de ciruela y flor de vainilla. Esa me la estuvo solicitando la novia de mi primo. Porque la que yo pedí hace dos campañas. Se la vendí a ella misma. Pero se la regaló a su hermana. Y ella me dijo que le gustó bastante. Tanto que me pidió la suya. Entonces, aquí está. Y ella también me estuvo pidiendo esta pulpa. Pulpa de Ucuba. Porque yo le enseñé la mía. O sea, se la di a probar y le encantó. Ella tiene piel seca. Entonces, dice que se le hizo bastante interesante esta pulpa. Le gustó bastante. El aroma es, digamos, como neutral. No huele a nada como en específico. Y aparte, una vez que aplicas, absorbe en la piel. Y el aroma desaparece. Entonces, está bastante padre. Y a mí me ha encantado. De verdad, chicas. Yo pedí esta pulpa. Para utilizarla en mi pancita. En el vientre. Y así. Porque esta línea. Sobre todo. Esta en especial. Es para reafirmar la piel. ¿Ok? Y quiero decirles que sí me ha funcionado. Sí me ha gustado bastante. Entonces, pues bueno. Es súper, súper buena. Esta yo se la recomiendo un montón. Está súper, súper humectante. Y como es más sólida que estas cremitas. Pues sí. Sí penetra bastante bien la humectación en tu pielecita. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a finalizar lo que se estuvo pidiendo con estos productitos. Sale este desodorante de la línea todo día. De leche de algodón. Pero este es en cremita. Este es para mí. Este yo me lo pedí, chicas. Porque mis desodorantes ya murieron. Ya no tengo ninguno. Entonces, ya me urgía un desodorante. Y me pedí este. Así que, pues bueno. Ahí está. Este es mío. Y también productitos míos. Estuve pidiendo repuestos de la línea Lumina. Estos productitos son para el cabello. Está el... Está el shampoo. El acondicionador. Y la máscara antiquiebre. Esta línea, chicas. Es la anticaída y crecimiento. Porque últimamente ya les había comentado que se me está cayendo un montón el cabello. Lo tengo súper largo. O sea, muy, muy largo. Pero ya lo siento. Ya siento muy poquito cabello. Después de lo de mi operación. Olvídense que mi cabello se empezó a caer bastante, bastante. Y esta línea me llegó como en muestritas. La probé y me gustó la textura. Y me gustó el aroma. Porque obviamente con una... Con una vez que haya utilizado esto. Pues obviamente no iba a haber cambios. Pero sí me gustó el aroma. Y que hace buena espuma. La máscara que fue la que probé. Junto con el shampoo. Me gustó. Me dejó el cabello suavecito. Entonces dije, bueno, pues vamos a pedirlo. Y pedí repuestos. Porque eran los que venían en oferta, chicas. Estos venían en descuento. Creo que me costaron 80 pesos cada uno. Bueno, a mí más barato, ¿verdad? Pero venían en 80 pesitos los repuestos. Son de 300 mililitros. Se me hace bastante buena cantidad. La verdad es que dije, pues sí. Y lo que yo pretendo hacer es vaciar esto. En algún botecito de las cremas de todo día. Que tengo vacíos. Ahí tengo dos vacíos. Entonces, pues ahí. Fácil. Voy a vaciar estos productitos. Y así los puedo utilizar. Y por ejemplo, la máscara que es esta de por acá. También la voy a vaciar en un frasquito que tengo. De una mascarilla de Garnier. Que es la de aloe vera, creo. Y ya también se me está terminando. Entonces, fácilmente yo tengo botecitos. En donde puedo vaciar esto. Y utilizarlo sin ningún problema, ¿ok? Entonces, por eso fue que los pedí así en repuesto. Porque pues venían en descuento, chicas, ¿ok? Entonces, pues bueno. Básicamente, eso fue todo lo que se estuvo solicitando. Pero, pero ahora nos vamos con las franjas de regalo. Y digo franjas de regalo, chicas. Porque ya subí a nivel plata. La verdad, eso me enorgullece bastante. Yo pensé que este ciclo no la iba a armar. Yo pensé que no iba a subir a nivel plata. Porque estuve bastante ausente. No pedí en varias campañas. Pero sí se logró. Sí se logró. Y estoy súper emocionada. Ahora, el chiste es mantener. Porque una vez que subes a, que subes de nivel. Tienes que pedir un poquito más para mantenerte, ¿no? O sea, sí le inviertes más. Pero a la vez también tienes mayores beneficios. Entonces, vamos a empezar con lo que nos llegó. En la franja de bronce. Que es esta más. Que es esta crema para peinar. De la línea Murumuru. Murumuru. Bueno, esta de por acá. Esta es de la línea Ecos. Y esta es la Antiquiebre. Esta línea de Murumuru. También es Antiquiebre. Y, pues bueno, esta yo me la voy a quedar. Porque ya no tengo cremas para peinar. Ya también les estaba sacando sangre a las últimas que he estado utilizando. Pero ya. Qué bueno que me llegó esta cremita. Porque me la voy a quedar. Y me va a ir súper bien. Porque la línea que voy a utilizar del cabello. Pues también es anticaída. Entonces, siento que se va a complementar bastante bien. Aunque no sean de la misma línea. Pero siento que me va a ir bien con los productitos. Y ya les estaré contando qué rollo con esta cremita para peinar. Déjenme ver si huele. Déjenme ver si viene sellada. Ah, viene sellada. Déjenme la destapo. Para olerla y conocer el aroma. Ay, huele delicioso. Sí, definitivamente huele súper rico. Es un aroma bastante refrescante. Como a limpio. Ay, sí. Me va a encantar. Yo siento que sí me va a gustar. Así que, pues bueno. Esto en la franja de bronce. Y también llegó este exfoliante. Este es de la línea Cronos. Es un exfoliante facial. Ok. Este es de 50 gramos. Y este, por el momento no lo voy a abrir, chicas. Porque aún no sé si me lo voy a quedar o lo voy a vender. Entonces, si lo voy a vender, prefiero dejarlo así selladito. Por algún lado de la pantalla les voy a mostrar cómo es que es por dentro, pues. Cómo es el productito. Yo creo que viene así en un empaque de plástico. Ya lo he visto. Y, pues, le vas apachurrando ya. Para que te exfolies y así. Pero, al parecer, la línea de Cronos es para pieles maduras. O sea, de los 30 en adelante. Yo tengo 25 años. Entonces, voy a investigar si yo puedo utilizar este producto. Porque dice aquí que es un exfoliante antiseñales. Y, pues, yo honestamente no tengo como líneas de expresión o algo así. ¿Saben? Entonces, pues, bueno. Si lo puedo utilizar, me lo quedo. Y, si no, prefiero venderlo. ¿Ok? Así que, bueno. Se agradece. Se agradece. Muy buena línea. Muy buena franja de bronce. Ahora nos vamos con lo que llegó en la franja de plata. Y tenías para escoger. Porque estuvieron poniendo estas cremitas. Bueno, son los repuestos de esta cremita de Cronos también. Para el rostro. Bueno, esta es la de día. Creo que sí es una crema de día. Contiene una protección solar del 30. Y yo estuve pidiendo la de 45 más. Estaba la de 30 más, 45 más, 60 más y 70 más, creo. Pero yo pedí la de 45 más porque se la voy a regalar a mi mamá. Bueno, el repuesto. Vean, así es como viene. O sea, si tú ya tuvieras el frasquito, pues, ya nada más pides tu repuesto y lo empotras. Pero yo le voy a tener que conseguir un frasquito a mi mamá para que lo pueda utilizar. Porque esto se quita. O sea, esto es de aluminio y queda como a la interperie. Porque, pues, como se empotra y el frasquito ya trae su tapa rosca, pues, ya no hay como problema, ¿no? Pero nosotros no la... Pero mi mamá no tiene esta crema. Nunca la ha probado ni mucho menos. Entonces, vamos a conseguir un frasquito para que pueda utilizar su cremita. Pero esta es para ella. Y, pues, ya más adelante ella me estará contando si le gustó o no le gustó, ¿ok? Así que, pues, bueno, hasta aquí el pedido. Creo que eso fue todo, chicas. Eso fue todo lo que se estuvo pidiendo. Voy a oler de nuevo los perfumes. Y es que definitivamente el Crisca Shock huele delicioso. El Crisca Romance... El Crisca Romance ya evolucionó. Ya secó bien, bien, ya se fijó bien. Y sí huele rico. Fíjense que me retracto, me retracto. Sí huele rico, pero definitivamente yo me voy a quedar con el Shock, ¿ok? Yo me voy a quedar con este. Me salió súper, súper barato. Precio revista creo que venía en $380 cuando su precio normal es como de $580. Entonces, sí me estuve ahorrando una buena lana. Así que estoy súper contenta por este perfumito. Yo ya tenía bastante que no me quedaba con un perfumito. Porque luego así digo yo que me voy a quedar con los perfumes y termino vendiéndolos. Pero pues es que primero lo que deja y después lo que... Así que pues bueno, chicas. Este lo voy a ofrecer. Lo voy a ofrecer. Es el nuevo lanzamiento. Así que, pues bueno, tengo la esperanza de que sí se va a vender bastante rápido. Porque sí huele rico. Pero les digo, entre los dos me terminó convenciendo más el otro. Así que, pues nada, chicas. Hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Porque yo la verdad disfruto muchísimo hacer unboxing de lo que sea. Sea de maquillaje del centro, sea de natura, sea de velcro. O sea, yo disfruto enseñarles los productos nuevos que se solicitó, que me estuvieron pidiendo, etc. Así que, pues nada. Yo les mando muchos besotes, muchos abrazos. Y nos vemos prontito en un siguiente video.